¡Ja! ¡Miren y lloren, perras! ¡Por qué! ¡Wow! Pero, ¿dónde carajos estoy? ¿Ah? ¡Tú! ¿Qué mierda quieres conmigo ahora? ¿Acaso creíste que estaría bien molestarme solo para sacarme de la maldita nada? ¿Acaso crees que soy una puta clase de payaso? No haré ningún trabajo de caridad. ¿Qué? ¿Creíste que podrías comprarme con un guiño y alcohol barato? ¡Pues acertaste! Perdí la habilidad de amar hace años.